Después de una semana de caos en la Cámara de Representantes, esta madrugada el republicano Kevin McCarthy salió elegido presidente de ese cuerpo legislativo. Un grupo de miembros de su propio partido estuvo votando en su contra en unas 14 oportunidades. Finalmente se echaron a un lado en la última votación, lo que le dio la victoria a McCarthy, pero para ello tuvo que hacerles grandes concesiones. Pablo Gato nos informa desde Washington. Hace exactamente 164 años que no se veía nada parecido en la Cámara Baja. Se necesitaron 15 votaciones para que el republicano Kevin McCarthy fuera finalmente elegido presidente de esa Cámara. Pero además la elección estuvo rodeada de drama que incluyó el intento de agresión de un congresista republicano a otro que se negaba a apoyar a McCarthy. Vamos a controlar el pantano, dijo McCarthy en su discurso de aceptación, parafraseando a Donald Trump. A quien dio las gracias por apoyarlo en ese proceso al hablar con los que no querían a McCarthy de presidente. En la votación 14, el congresista republicano por Florida, Matt Gaetz, no votó a favor de McCarthy. Si quieren drenar el pantano, no se puede poner a cargo al mayor cocodrilo que existe en ese pantano, había criticado Gaetz a McCarthy y afirmó que jamás votaría por él. Se volvió el voto decisivo y en plena votación, y frente a todas las cámaras, McCarthy salió de su escaño y fue hasta el de Gaetz para intentar convencerlo de que cambiara de opinión. Fue ahí donde tuvieron que parar a otro congresista republicano para que no agrediera a Gaetz, que finalmente cedió y no bloqueó a McCarthy. Pero para conseguir el voto de la ala minoritaria y más conservadora de los republicanos, McCarthy tuvo que darles más poder en los comités decisivos y, en especial, aceptar que puedan sacarlo del puesto si hace algo en lo que ellos no están de acuerdo. En cuanto a Kevin McCarthy, creo que esto demuestra su debilidad y eso es una locura. Eso crearía mucha inestabilidad durante su presidencia de la Cámara. Los republicanos afirman que sus negociaciones en este proceso son un fiel reflejo de lo que debe ser una democracia. Los demócratas responden que es un caos y un adelanto de una legislatura en la que los propios republicanos no se podrán poner de acuerdo para aprobar ninguna legislación significativa. Un partido republicano vacío de liderato, vacío de orden y vacío de ideas. Lo que le ofrecen es caos al pueblo. La Cámara baja está en manos de los republicanos, pero hay que recordar que el Senado lo controlan los demócratas y que el presidente Biden, un demócrata, también puede vetar cualquier legislación. En Washington, Pablo Gato, Univisión.